Este próximo sábado en el anfiteatro municipal tenemos el primero de los tres eventos musicales del verano para el anfiteatro bien dedicado al folclore, una presencia de una banda de la zona de 30 Agosto Almateán, de Trenquelauken, Mariano y La Yesca y la visita de Saibo y Iwaku, dos números de folclore, Saibo un poquito más conocido tal vez, que ya ha estado presente en Trenquelauken y Iwaku es folclore electrónico, como para que ese ritmo, ese estilo tenga su buena representación en estos eventos que estamos preparando para el anfiteatro. El domingo 21 es la segunda fecha de Música en la Estación, que la primera este pasado fin de semana tuvo tan buena convocatoria, estamos muy contentos por este pequeño cambio que hemos tenido en la conformación, en el programa de Música en la Estación, ya con bandas de cierto recorrido, bandas consolidadas, que en este año tan particular que nos toca vivir también necesitan escenarios que se multipliquen en la medida de lo posible, y eso por este próximo fin de semana. Y ya más adelante en el tiempo, ya entrando en febrero, tenemos el 3 de febrero en el anfiteatro, la segunda fecha ya bien dedicada a modo de baile de carnaval, ya entrando en el tiempo de carnaval, el 3 de febrero vamos a tener la banda invitada es Agan Lío y presencia local, como en todos los eventos va a haber presencia local, el grupo Black Jack y Elvio Acuña, es el 3 de febrero, y el 12 de febrero nos van a visitar los convieros de Santa Fe y la banda local Los Gigantes del Ritmo. Totalmente libre y gratuito los espectáculos para que la gente pueda asistir, tanto en el anfiteatro como en Música en la Estación, ya es casi habitual que la gente pueda disponer o de las sillas o de las tribunas que se colocan en el municipio, o también las portátiles, las móviles que se pueden colocar en sillas, en plazas, en playas, en los patios, como para que vayan con el mate, algo para comer y más, y pasar una buena noche de música.